Mi hipersensibilidad Yo soy una convencida de que la política es con llorar Estamos en un momento de nuestro país Donde la precariedad y la carencia material que tienen los chilenos y las chilenas en sus casas Hace que ellos vean por la tele como nosotros de repente nos peleamos por todo Y no les llevamos ninguna solución No les llevamos ninguna esperanza Entonces la gente deja de creer legítimamente en la política Porque no les soluciona problemas Hoy día ser patriota era estar del lado de un proyecto de ley Que viene a devolverle a los chilenos y a las chilenas El fruto del territorio en el que viven El fruto de esta patria tan grande y tan noble y tan generosa Pero que ha sido mezquina con los trabajadores y las trabajadoras Con los funcionarios públicos Con los trabajadores de temporada, con los agricultores Hoy día se hace justicia Y la lucha continúa siempre Y estoy convencida de que cuando logramos esto Le decimos a la gente en las casas Vecino, vecina, a mi región del Maule, a las regiones de todo Chile Valió la pena que se levantara a votar ese día por este gobierno Valió la pena que se levantara a votar ese día por estos parlamentarios De toda la centro izquierda Porque todos estuvimos Y alguno que otro descolgado de derecha Desgraciadamente los republicanos No estuvieron y no cantaron el himno nacional Cuando lo cantamos al final de la sala Me parece que esto es patriotismo Que aquí hay patriotas Y es una señal Y aprovecho de decir públicamente Que creo que la dirección de este país Tiene que ser con la máxima unidad posible Toda la centro izquierda Tiene que estar unida en este momento de la historia En que Chile quiere que le devolvamos el país Y sus frutos a todas y todos los chilenos Este es el momento En que cumplimos nuestro mandato Y le decimos a la gente Estamos acá para trabajar por ustedes Y no por los capitales No por el mercado internacional Como si, desgraciadamente hoy día Lo que hicieron los republicanos Restándose de aprobar esto Que no es nada más ni nada menos Que infinitos millones de pesos Para que nuestras comunas Mejoren la calidad de vida De sus habitantes Esto es ser patriota La bandera no es Y la patria Perdón La patria no es poner la bandera Sobre el pupitre La patria es en este congreso Cuidarle el bolsillo Cuidarle la vida Y garantizarle calidad de vida A todos los chilenos Y las chilenas οι child المutcc Quid ό crop patria Casiada Ediós Quidarle el bolso Quidarle el bolso O no es cabello Y la patria no es Quidarle el bolso Gracias.